Y de acuerdo a cifras de la Coordinación de Protección Civil, cada año en Michoacán se registran alrededor de 1.200 personas que son atendidas en los hospitales por presentar quemaduras. Y el grupo más afectado son los niños de 1 a 4 años. Anualmente, en promedio se reportan 20 víctimas mortales por quemaduras, ante lo cual se hace un exhorto para estar alertas. Las autoridades federales, estatales y municipales, por su parte, se mantienen atentas y coordinan acciones para evitar que estas cifras se incrementen. Protección Civil recuerda que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, otorgar los permisos y vigilar la utilización de este tipo de materiales, así como a la Procuraduría General de la República, realizar las acciones encaminadas a su incautación, mientras que las autoridades municipales pueden contribuir desde el ámbito de su competencia en la vigilancia y dar parte a las autoridades correspondientes.